Cuando las tragedias rebasan los límites de las personas, pues lo peor de cada una sale a flote público. Es lo que Alma dice que le está sucediendo y que no hay perdón capaz de brindarle paz. Mi mamá es la culpable de la muerte de mi hija. Acércate, Rocío, que juntos cambiaremos esta historia. ¿Te espero? Bueno, jueves, 5 de la tarde. La cita es, por supuesto, ¿dónde más? Por ahí no hay nada, solo aquí. Hasta acá uno.